Música Se llama Luis Luis Tevez ¿Por qué un chamo como ese se fijaría en mí? Anota ahí, Gonzalito Me hablan raspado, marico, pero es la verdad Música 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 Es un marido, buscate un nonito Es italiano, en teoría yo puedo tramitar la nacionalidad Música ¿Qué tiene esto con Cristina? ¿Ah? Luis ¿Más estás tú? Chamo, tú eres gay ¿Perdón? No sé qué quieres conmigo, no sé qué hacemos en este tiradero Música 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 Mucha chapajuga ¿Qué le pasa a este imbécil? Música Oye, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Música 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 Sigue en dirección opuesta Vive Como si fuera fácil la vaina Sigue en dirección